ahora no hay mapa ni nada vente para cagar conmigo, carmelito esquía el escenario si le da al triángulo si le da al circulo el cuadro va a ser la celebración vale como se ve mi tentaculo voy a hacer un poco de vandalismo mientras se pueda donde estáis Kiyo? yo voy a poner aquí abajo es la pinta, es la cuya Pedro Pedro hey tu que? el que esta pintando no? si es el vandalismo vamos chavales, tiro la primera pelota jajaja, la pelota va a ir redonda y todo voy a tirar un condón inflado doce segundos chavales chavales oi si vamos a darle bo no te se va ahora mismo lo he visto Lo viste hoy. Está aquí al lado mía, Willow, que es un fenómeno. Vete para acá, Carmelito. Eh. Eh. Tío, vaya pasada, Quillo. Vamos. Por fuera. Por fuera. Ahí arriba derecha viene una carroza, para acá. Eh, ahí viene el nota, Quillo. Ahí está. Y yo, chavales, vamos hacia atrás, adelante, porque hay un nota que me vende un poco de por 25 más. Y yo, después, cuando pegué el parón, cuando pegué el parón, Quillo. ¡Suscríbete al canal! y no 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 la que ha formado nota no 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!